Señores, vale la pena que todo ciudadano dominicano lea el informe de la comisión que evaluó la venta de los tres brazos. Sobre todo a propósito de que no solamente se hicieron recomendaciones para anular la venta, y se argumenta muy bien por qué, sino que la comisión dijo que este informe iba a ser entregado al Ministerio Público para que determine si ha habido situaciones que puedan tener consecuencias en los tribunales de la República Dominicana. ¿Usted sabía, Uchi, que esos 80 millones de dólares, esos 80 millones de pesos que se acordaron para la compra de los tres brazos, ni siquiera fueron discutidos, sino que fue una oferta de Infepa y que Cordes simplemente la aceptó? Y dijo que sí. Y dijo que sí. Pero además, ellos dijeron que habían pagado 80 millones y lo pagaron. No, no han pagado. Entonces, yo quiero compartir con usted algunos de los puntos que me parecieron más relevantes de ese informe, en cuyas conclusiones se detalla bastante cómo se hizo esta operación. De entrada, la comisión entiende que aunque se había determinado que las empresas del Estado y las instituciones del Estado, bajo las condiciones como las de Cordes, tenían la posibilidad de vender todos los activos, dice que esa operación fue cuestionable, tal y como se dijo en el resumen de las conclusiones que se publicó. Dice que era desligor tomar en cuenta las implicaciones sociales y humanas que estaban involucradas en el traspaso a manos privadas de un barrio, de un sitio donde vivía gente. Dice, más allá de las consecuencias o posibles violaciones a la Constitución o a las leyes, es el tema de lo social. En ese contexto social y comunitario que existen los inmuebles, objetos de venta, en este caso esas tres parcelas, nunca debió realizarse una venta bajo los términos en que se llevaron a cabo. El segundo punto tiene que ver con la manera en que Cordes hizo estas operaciones. Resulta que la Junta de Cordes conoció de la venta después de que ya se había firmado el acuerdo. No antes, ¿ok? Dice, era de esperarse que ese proceso de toma de decisión fuera lo más riguroso y lo más transparente posible, porque estamos hablando de la venta de tres parcelas habitadas por personas, por miles de familias. Entonces, la Junta de Directores de Cordes, estoy leyendo textualmente, conoció esta operación después de que el acuerdo marco ya estaba suscrito, el monto decidido y algunas de las ventas realizadas y varias sumas de dinero pagadas y recibidas. O sea, ¿y entonces para qué sirve la Junta de Cordes si la información se la entregaron después? El informe también indica que no existe en el expediente ningún informe que indique que Cordes solicitó a un organismo superior alguna consulta jurídica sobre el tema, ni siquiera a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. De hecho, la no objeción a la transacción emitida por la consultoría jurídica de Cordes se hizo el mismo día que se firmó el acuerdo. Atención, ¿ok? La nota de no objeción de la consultoría jurídica de Cordes se firmó el mismo día en que se firmó el acuerdo. No antes, esa gente no analizó nada previamente, pero tampoco se consultó la consultoría. Es una especie de dale para allá. Bueno, una especie de dale para allá. Otro de los datos que me llamaron la atención, dice que el director de Cordes ha sostenido, y lo dijo aquí en este programa, que por ser Cordes una institución autónoma no necesitaba enviar esta venta al Congreso Nacional ni hacer ningún tipo, digamos, de comparación, ni tenía que solicitar autorización. En su calidad de institución autónoma y descentralizada, pero es la misma Cordes que, mediante una instancia dirigida a la registradora de títulos, que dice que es una de las instituciones sujeta a la ley de reforma de la empresa pública. Y es la ley de reforma de la empresa pública la que dice que todos esos bienes del Estado, a la hora de ser vendidos, incluyendo los terrenos que tiene Cordes, tienen que ser aprobadas esas ventas a través del Congreso. Aquí viene la parte más interesante, y es que lo que tiene que ver con la transacción comercial, usted me preguntaba que si Cordes pagó. Es que si Infepa pagó los 80 millones. No, pero ya casi tiene en los bolsillos lo que... casi tiene los 80 millones en los bolsillos. De lo que le vendió, sacándole los riñones a los pobres que viven ahí. Dice este informe, en lo que respecta al esquema comercial acordado entre Cordes e Infepa, no hay dudas de que el mismo resultó altamente perjudicial para el Estado. Lo primero es, A, Cordes acepta, sin ni hacer ninguna contraoferta, que el valor de esos terrenos es 80 millones de pesos. Infepa le dice, yo estoy dispuesta a pagarte 80 millones, y no hay ningún registro de que Cordes haya dicho, no, espérate, esto tenemos que revisarlo. Así que la propuesta de Infepa fue aceptada de inmediato. Cordes argumenta que el precio establecido para el metro cuadrado está basado en un monto o una tasación de catastro que sitúa los metros entre 150 y 800 pesos dominicanos, el metro cuadrado en esa zona. Sin embargo, de acuerdo a un oficio de fecha del 8 de julio del 2008, Catastro había establecido que el precio del metro cuadrado en esa zona era de 700 pesos, multiplicado por la extensión de la superficie vendida y transferida a Infepa, ascendería el monto a 551 millones de pesos, no a 80, ¿ok? Pero más adelante hay una certificación de la propiedad que fue expedida por la DGI que establece el valor promedio en unos 450 pesos el metro cuadrado. Por tanto, el valor total de las parcelas, de acuerdo a las evaluaciones oficiales, ascendería a 688 millones de pesos, no a 80, ¿ok? En consecuencia, y voy a leer esto textualmente, queda evidenciado que el precio acordado entre CORDE e Infepa fue determinado de manera subjetiva, sin ningún rigor técnico y sin tomar en cuenta las tasaciones oficiales que a su vez cuantifican la inversión en bienes y servicios hechas por el Estado o el sector privado. Es decir, que entre ellos dos decidieron, mira, el precio es este, y ni averigüemos lo que dicen las tasaciones oficiales. Nosotros acordamos que el precio es este. O sea, Infepa ofreció 80, CORDE no hizo una negociación, aceptó los 80. Ni siquiera consultó a Catastro. ¿Cuánto vale esto? Nada, no, no. Ay, sí, cómo no, ven. Entonces, dice CORDE, dice el informe que CORDE justificó el precio de venta de las parcelas que era menor por el hecho de que estaban ocupadas. Pero entre CORDE y Infepa no medió más que una única propuesta que fue la presentada por la empresa. Luego, se indica que el monto total que por las tres parcelas recibiría CORDE ascendería, entonces, a unos 66 millones. Y le digo por qué. Porque de esos 80 millones, entonces, CORDE descontó 11 millones para pagarle a los agrimensores. Entonces, oiga bien, no hay título a TEC que está pagándole a los agrimensores. Es que CORDE, de los 80 millones, pagó 11 a los agrimensores que iban a hacer el deslinde. Pero 80 millones que no le han pagado. Ok. 11 millones... Fueron 15 que le pagaron, finalmente. Ahora le voy a decir él. Sí, 15 millones. 15. Ok. De los 80, descuenten 11 que CORDE descontó para pagarle a los agrimensores que deslindaron el terreno. 11 millones por el terreno no útil para la venta. Y un fondo de un millón y pico de pesos de compensación por posibles reclamos de terceros que iba a absorberlo el Estado también. Ok. Por tanto, el monto final acordado entre CORDE y FEPA, el monto que recibiría el Estado como ganancia, si es que se puede denominar así, ascendería a 66.7 millones de pesos. Menos dinero. Es decir, un 10% de lo que valía la tierra según las tasaciones oficiales. Ok. Claro, porque lo otro serían gastos asumidos por el Estado. Finalmente, el tema de lo que ha recibido el Estado. A la fecha del informe, que recuerden que se trabajó a finales de año, a principios de enero, CORDE no ha recibido la totalidad del pago. De los pagos realizados, CORDE solo ha recibido en efectivo 15.2 millones de pesos. El dinero adicional serían unos 30 millones 300 mil pesos que serían recibidos por el contralor y el auditor de CORDE con cargo a dicha venta y cuyos precios fueron establecidos por las tasaciones privadas relacionadas con dos inmuebles de mayor valor que estaban afectados de inscripciones hipotecarias. Es decir, esos 30 millones estaban relacionados con dos inmuebles que tienen problemas hipotecarios, mientras que otros dos inmuebles fueron entregados en pago a unos representantes de INFEPA y TITULATEC por concepto de comisión por la gestión de venta de la parcela. O sea, es decir, que un individuo va a CORDE y le dice, mira, te propongo comprarte esa tierra en tanto, y le dice, ay sí, cómo no, cógela. Y entonces, encima de eso, repite, porque es que eso es difícil entender que alguien haya sido capaz de una cosa como esa. 30 millones adicionales serían recibidos mediante la dación de pagos de cuatro inmuebles que no han sido, no han sido registrados ni por el contralor ni por el auditor de CORDE con cargo a esa venta y cuyos precios fueron establecidos por tasaciones privadas que fueron ordenadas por la misma deudora. Es decir, que el que llega y le dice, te compro esta tierra en tanto, y le dice, ay sí, entonces cobra, le cobra al que le va a regalar ese terreno por haberle llevado un negocio tan bonito. Y le digo, yo te voy a pagar con esta mesa, pero esa mesa vale mil pesos y tú no me reclamas porque la tasé yo y yo te voy a decir cuánto vale la mesa. Eso es lo que pasa con los cuatro inmuebles. Entonces, de los cuatro inmuebles, dos inmuebles de mayor valor estaban afectados por inscripciones hipotecarias, es decir, que tenían un problema, estaban hipotecadas. Y otras dos fueron entregados por los mismos compradores a Infepa y Titulatec como una comisión por la gestión de la venta de los títulos. Por tanto, CORDE no tiene en sus manos esos inmuebles. Y en tercer lugar, había 21 millones que se encuentran contemplados mediante un pagaré notarial que tampoco ha sido redimido. Y es la razón por la que CORDE estaba intimando a Infepa a finales de año, cuando vino el director de CORDE aquí, porque le tiene que pagar ese dinero que está en un pagaré notarial. Aunque el informe dice que, si bien es cierto que CORDE intentó, incluso dice, tal vez fue un loable esfuerzo al intentar titular, la manera en la que lo hizo fue inadecuada. Y además, establece que en el momento que se intenta cobrar estos recursos, realmente es en el momento en el que el lío se destapa. Dice que aunque las partes convinieron que CORDE inscribiría el privilegio del vendedor no pagado sobre la parcela, que tiene una extensión de 232.140 metros cuadrados para garantizar la suma citada anteriormente, esa inscripción tampoco figura en los registros públicos. Por último, las negociaciones entre Infepa y Titulatec redimensionan el negocio en torno a los terrenos vendidos, ya que estas dos empresas acuerdan y fijan en 200 millones la venta entre ellos dos. Y finalmente, ¿qué han cobrado? Al 31 de diciembre de este año, en lo que tiene que ver con la venta de Infepa y Titulatec a las personas, habían vendido ya 614 solares, que representaban un monto de unos 93 millones de pesos, de los cuales ya habían cobrado 60 millones 600 mil. ¿Ok? A toda esa gente hay que devolverle ese dinero. Entonces, son unos 79.915 metros cuadrados que ya ellos han vendido, de un total de 3.692 solares para un total de 843.256 metros cuadrados. La proyección de venta es la siguiente, 952 mil 67 a 1.167 pesos el metro cuadrado de precio promedio. 952 millones de pesos sería lo que ellos recaudarían, 952 millones de pesos si vendieran a 1.167 el metro cuadrado, que es el precio promedio que estableció el informe que ellos recaudarían. Después de pagar 15 millones, iban a recaudar 900 y pico. Bueno, eso obviamente pone al Ministerio Público en otra responsabilidad que hay que esperar que la cumpla. El Ministerio Público tiene que ver las infracciones que pueden aparecer en ese negocio. Infracciones contra el Estado Dominicano. Y decidir qué se va a judicializar de eso, porque es evidente que eso no pueden decir, bueno, ya, desbaratamos acordes y se acabó. Está muy bien que desbaraten acordes, así deberían desbaratar Inespre y 60 cosas más que nos sirven. Ahora, aparte de desbaratarlo, tienen que ver todos los aspectos penales que hay ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa.